Al menos 17 personas perdieron la vida, y otras 12 resultaron heridas en un trágico accidente entre dos autobuses en una carretera del noroeste de Honduras, según informaron los bomberos. Si quieres enterarte de todos los detalles que se conocen sobre este suceso, quédate hasta el final porque este vídeo te interesa. El choque ocurrió cerca de la comunidad de San Juan de Opoa, conectando Santa Rosa de Copán con el municipio de Gracias. El autobús vacío, de mayor tamaño, regresaba al centro del país después de dejar migrantes en la frontera con Guatemala, mientras que el otro estaba lleno de pasajeros en ruta hacia Santa Rosa de Copán. Las autoridades confirmaron 17 fallecidos y 12 heridos, destacando la montañosa y curvilínea naturaleza de la carretera como un factor en el accidente. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en Honduras, después de los homicidios. La presidenta Xiomara Castro expresó condolencias y prometió apoyo a las familias afectadas. Espero que la información te haya resultado útil y valores darle al botón de me gusta, para que este vídeo llegue a más personas como tú.